Vos actualmente estás ocupando el cargo de secretario de actas, pero te postulás como secretario general para las nuevas elecciones dentro del distrito de Guaymallén. Así que, bueno, te damos la bienvenida y queremos que en primera instancia nos cuentes cómo se dio la conformación de esta lista y cuándo se hizo la presentación. Así que, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto charlar con la gente de Giremundo TV. Bueno, estamos de nuevo en una situación de elección dentro del sindicato, por suerte un sindicato que tiene una vida democrática bastante fuerte. Las elecciones serán el próximo 15 de diciembre, donde se elegirán las nuevas conducciones, tanto departamentales como provinciales. La conformación del frente al que respondo, el frente marrón-bordó, se realizó con los compañeros de la agrupación 9 de abril, la agrupación color-bordó, y la agrupación marrón a la que respondo yo y a la que pertenezco y la agrupación de la agrupación 9 de abril, la agrupación marrón-bordó, y la agrupación marrón-bordó, como secretaria general a nuestro sindicato, una compañera con más de 25 años de experiencia en la lucha sindical y de experiencia como docente. Ella es nuestra candidata a secretaria general, después está como secretaria adjunta la compañera Laura Espeche, que actualmente dirige la Secretaría de Acción Social, y bueno, después tenemos referentes como Marila Rodríguez, que es actualmente la secretaria general de Capital, que ha hecho un gran trabajo dentro del distrito de Capital. Toda esta lista fue impulsada desde el día 10 de noviembre, y a partir del día 15 de noviembre estamos recorriendo escuelas, contando un poco y haciendo un balance de nuestra gestión en estos cuatro años. En torno al balance de la gestión de los cuatro años, pandemia de por medio, algo que nos afectó muchísimo a quienes trabajamos en el sistema educativo y principalmente en el funcionamiento de las escuelas. ¿Cómo analizan ustedes desde el sindicato, desde la gestión actual, esos años de gestión dentro del sindicato, qué objetivos se cumplieron, cuáles son las metas que han logrado? Un breve análisis como autocrítica propia al frente de la gestión en torno al sindicato. Bueno, como toda nueva propuesta, siempre uno tiene que hacer una reflexión de lo que hemos hecho, de lo que no hemos podido lograr, y obviamente de la fuerza que hemos acumulado, ¿no? Hemos tenido cuatro años de una conducción, que si bien nosotros manejamos el sindicato en términos de conducción provincial, y tenemos seis departamentos que están bajo este frente, que el FURS, ¿no? Este frente de recuperación del sindicato. Hemos tenido que lidiar, por un lado, con un gobierno totalmente antitrabajadores, que ha limitado nuestra vida sindical, que nos ha perseguido. Tenemos compañeros y compañeras procesados y procesadas por luchar, por hacer acciones de lucha que son parte del cotidiano del movimiento obrero en la Argentina, como por ejemplo cortar una calle para peticionar a las autoridades, hemos tenido compañeros sumariados dentro de las juntas y de los cuerpos colegiados de nuestro sindicato, y lamentablemente también hemos tenido compañeros asantiados. Entonces, bueno, ante ese panorama de este gobierno, que la verdad que desde el primer momento ha puesto al sindicato como enemigo político de su gestión, y con algunas agrupaciones internas que han mellado nuestra conducción, han vaciado actividades, han vaciado planes de lucha, hemos podido llevar adelante la conducción de este sindicato. Muchos pensaban que era una conducción de un año o dos, pero hemos llegado a cuatro años, y te puedo asegurar de que hemos llegado bien consolidados con las cuentas en orden, con superávit de dinero, y con superávit de afiliaciones. Pensemos que hemos atravesado una de las crisis sanitarias sociales más grandes de las que, por lo menos yo tengo memoria, y en donde los recursos de los compañeros se respetaron y se salvaguardaron, y hemos tenido mayor cantidad de afiliados para nuestro orgullo. Se ha mantenido y las prestaciones de acción social se han duplicado, la cantidad de compañeros y compañeras que reciben subsidios, que reciben ayuda por parte del sindicato, ya sea en subsidio de discapacidad, de subsidios por COVID, algo que no se ha visto en otro sindicato, por lo menos yo no conozco. Muchos compañeros fueron asistidos en plena enfermedad, y también se ha dado ayuda económica o alimenticia a compañeros y compañeras que estaban atravesando una situación bastante difícil. Fuera de eso, de esa ayuda que estuvo presente, también hubieron logros en términos de defensa de nuestros derechos, como fue limitar y dar por tierra el proyecto de ley que nos quisieron imponer, proyecto de ley de una nueva ley de educación de Mendoza. Nos pusimos al frente de la lucha y pudimos torcer el brazo al gobierno ante una ley en consulta que municipalizaba nuestra educación, que venía con viejos preceptos de la ley federal de educación, como eficiencia, rediscutiendo la gratuidad, rediscutiendo un montón de derechos universales que tienen nuestros alumnos y nuestras alumnas en las escuelas. Podemos llevar adelante el acrecentamiento. Es una gestión que ha sabido trabajar sin sobresueldo. Nosotros del segundo plenario asumimos que nadie se enriquece ni se empobrece en el sindicato, y es por ello que votamos en dar por tierra los sobresueldos que nunca nos quedaban claros de cuánto significaban para los recursos de nuestros compañeros. Entonces, nadie cobra un peso de más por fuera de lo que cobra en la licencia. Eso es muy importante porque realmente es un ejemplo de conducción y de manejo de los recursos, y hemos impulsado y llevado adelante un vasto fondo de huelga con más de 100 escuelas. Es realmente un antecedente muy grande de organización y de lucha que va a perdurar por los años para rediscutir realmente cuál es la función de los recursos del sindicato. En términos de deudas, de logros no alcanzados, es fundamental entender que estamos con un salario totalmente depreciado. Venimos de cinco decretos, o sea, de discusiones truncas por parte del gobierno, una imposición que una negociación, que lograr organizarnos para conquistar ese salario digno que se merecen todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Esa es una deuda pendiente y seguramente va a ser eje de la nueva conducción. Para la futura gestión, en caso de ser electo, ¿cuáles serían los ejes principales de trabajo? ¿Cuáles son las problemáticas principales que han identificado y a las que apuntan a resolver? A ver, principalmente nosotros creemos que se ha mejorado mucho en términos de organización sindical. El sindicato ha estado presente y yo creo que eso hay que profundizarlo. En cuanto a las condiciones de edilicia de los colegios, de las escuelas, nosotros lo hemos denunciado haciendo relevamiento con una licenciada en seguridad y higiene, haciendo la denuncia pertinente donde se debe hacer, pero con gente formada para hacer la denuncia. Eso nunca se hizo. Vamos a seguir profundizando y vamos a seguir exigiendo que se cumpla. El presupuesto que estipula la ley de educación de Mendoza, que es el 35%, un presupuesto cada vez más mermado por parte de este gobierno. Vamos a exigir eso, vamos a exigir obviamente una recomposición salarial verdadera, en blanco, no con bonos, no con ítems, no estamos llenando de ítems de distintos tipos que obviamente atentan contra el escalafón de nuestra profesión. Es importante también, y vamos a seguir profundizando luego, la democracia sindical. Que cada escuela tenga su delegado permanente, plenarios, donde realmente se dé una discusión constructiva y no una discusión de aparatos, de listas, sino que realmente esté presente la voz de las escuelas. Que es algo que me parece que hay que profundizar y que hay que renovar, porque realmente los plenarios son instancias de construcción colectiva riquísimos. Y obviamente que la defensa de la educación pública va a ser nuestro eje fundamental. Tenemos que recuperar la discusión pedagógica que ha sido adueñada por por otros sectores que ahora dicen defender la escuela pública, el sentido de la educación y rediscutir nuestro rol en este sistema. Porque se avecina un nuevo proyecto, obviamente ya lo dijo el gobierno, el que avisa no traiciona, que se avecina un nuevo proyecto o una intentona de proyecto de ley de educación de Mendoza. Según ellos están esperando que cambie esta conducción tan esquiva, entre comillas. Pero yo creo que es una discusión que se tiene que dar todo el mundo y que por lo menos de la lista y del frente que yo represento, que es el frente marrón-bordeaux, lista número 7, vamos a llevar adelante una defensa irrestricta de nuestro estatuto, de nuestros derechos y de la educación pública. ¿Cuál es el valor, la importancia para la comunidad educativa? ¿Ir a votar el día 15 de diciembre? ¿Cuál es la importancia de tener un sindicato que sea representativo de los y las trabajadoras de la educación? Lo fundamental es la participación. Después, la memoria. Y en tercer lugar, que se sepa reconocer el trabajo de aquellos y aquellas que visitamos escuelas, que asesoramos y que estamos presentes. Pero lo fundamental es la participación para poder lograr una unidad y una representación real frente a un gobierno que sabemos que con su política educativa y con su política económica viene a destruir los pocos logros que tenemos, no como clase trabajadora, sino como pueblo. Una educación de calidad para nuestras chicas, una educación superadora y que realmente sea, que logre la movilidad social ascendente que todos queremos para nuestros chicos y nuestras chicas. Bueno, te agradecemos mucho Luis por esta comunicación y bueno, seguro nos encontraremos en las escuelas, nos encontraremos en las diferentes luchas que se dan a diario de la calle, en el territorio, por parte de quienes militan y se desempeñan dentro del sindicato y bueno, les deseamos la mayor suerte y que la comunidad educativa les acompañe en las próximas elecciones. ¡Gracias!